Crearon una palta sin cuesco para los que no saben usar un cuchillo En Chile y en otros países de la región somos fanáticos de la palta o el aguacate Pero en Europa hace bastante menos tiempo hay una alta demanda por esta fruta El problema es que allá no saben cómo cortarla a tal nivel que incluso Reconocidos medios del viejo continente crearon tutoriales para abrir y quitar el cuesco dentro de ella Esto a raíz de la gran cantidad de accidentes por corte con cuchillo al intentar remover la semilla Generando el término clínico mano de aguacate En serio Y esto llegó a tal nivel que la multinacional británica Marks & Spencer creó la primera palta sin cuesco Asegurando que tiene el mismo sabor pero con una forma más alargada Esta se formó a partir de una flor sin polinizar Entonces así se crea un fruto sin semilla Cultivándolas en España y vendiéndolas hasta agotar stock Por 3 dólares el paquete de 6 de estas modificadas frutas Que incluso se pueden comer con piel Este y todos los capítulos del Express los encuentras en omageek.net Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!